Puedes ser el canchero, y espero la memoria de Sánchez, ¿eh? Dijiste Sánchez, centro de Malcorra, viene Sigli, ¡es gol de Vega! ¡Es gol de Vega! ¡Gol! ¡Gol! De Aldocibi, Vega, picó y definió a los 11 de la parte inicial en Mar del Plata, Aldocibi 1, Huracán 0, Vega, el apellido del gol. Ahora sí, ahora sí, Aldocibi, y de local, la aparición, la carita de Apuxo lo dice todo, no hacía pie el lobito, la aparición de Malcorra, el centro, llega Vega, así Vega, jugando casi como Wynn, llegando y definiendo muy bien, casi la pelota se le va arriba, contra el travesaño, golazo, tres toques para llegar, ahora sí, todo llega Aldocibi de local, lo marcó Vega el 11, gana Aldocibi, gana bien.